Hola Fiatistis, a pesar de que 2022 fue un año un poco complicado para la industria automotriz Stellantis ha logrado un muy buen resultado en Suramérica, pero antes de entrar en materia que esperas, presiona el botón debajo de este vídeo para que formes parte de la tribu de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis, con lo que me ayudas un montón a consolidar a la comunidad, no olvides dejar un me gusta y activar la campanita de las notificaciones. Ahora sí, en nuestra zona, Stellantis ha salido líder por segundo año consecutivo, incluyendo conquistar el primer lugar en Chile. El grupo automotriz vendió un total de 843 mil unidades en América del Sur, con lo que consiguió una participación del mercado del 23.12%. De estas, 646.7 mil unidades se comercializaron en Brasil, para quedarse con el 32.9% del mercado. Fiat es el líder en el gigante suramericano con el 21.9%, lo que equivale a 430 mil unidades, donde la Fiat Estrada fue la más vendida en Brasil por segundo año consecutivo, alcanzando las 112 mil 463 camionetas. Aparte de esto, otros dos modelos terminaron en el top 10 en 2022, la Mobi con 72 mil 760 vehículos y la Argo con 64 mil 22 unidades. Jeep repite liderazgo en el segmento SUV por segundo año consecutivo, gracias a las 137 mil 444 unidades ubicadas en 2022. Todo esto da como resultado un 20% del segmento y un 7% del mercado de todos los vehículos vendidos en Brasil. El Compass y Commander mandaron en sus categorías y el Compass terminó en el top 10 de los más vendidos. Peugeot cerró otro año histórico con récord de ventas. Un total de 41.740 modelos franceses se incorporaron a las calles de Brasil en 2022, un resultado 41% mayor que en 2021 y el mejor en los 8 años de la marca en el mercado brasileño. El más destacado fue el Peugeot 208 con un total de 29.901 unidades el año pasado. Citroën no se queda tan atrás gracias a su 37% de crecimiento en 2022 respecto al 2021 y sin duda el nuevo C3 destaca, vendiendo 10.835 unidades, casi un tercio de los 32.000 vehículos que la marca vendió en Brasil. Ram creció un 83% en 2022 con un total de 5.056 unidades, asegurándole a la marca el tercer lugar en el segmento premium. Del total de unidades, la Ram 3500 se llevó la Palma con 2.201 camionetas registradas. En Argentina se vendieron 116.7.000 unidades para lograr el 30.7% de participación. La Fiat Cronos fue el modelo más vendido en el país, completando 30 meses consecutivos en el primer lugar de las preferencias. En 2022 fueron 38.000 unidades vendidas del sedán ítalo-argentino. El Peugeot 208 se ubicó en segundo lugar con 25.649 vehículos. Y repitiendo, en 2022 DS Automóviles logra el primer y el segundo lugar en el segmento premium con los DS7 y DS3 Crossback. A su vez, 2022 fue año de récord, ya que se alcanzaron las 250.000 unidades de la Fiat Cronos fabricadas en la planta de Ferreira en Córdoba y las 100.000 unidades del Peugeot 208 que han salido de la planta de El Palomar. En Chile, Stellantis lidera en 2022 con una participación del 10.9% del mercado en ventas totales. Este resultado es muy importante, ya que Chile es actualmente el segundo mayor mercado automotriz de América del Sur. De las marcas de Stellantis, la más destacada fue Peugeot, que alcanzó el 4.7% del mercado. Opel también destacó por su rápido crecimiento. En el resto de los países suramericanos, Stellantis vendió 33.7.000 vehículos en el 2022. Así que América del Sur sigue siendo un gran punto de referencia para el grupo ítalo-americano-francés y deja una base muy buena para afrontar un 2023 que parece será más complicado que el año pasado. No olvides suscribirte para que la comunidad siga creciendo, que vamos por la marca de los 2.000 miembros de la tribu de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis. Deja un me gusta y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de lo nuevo de Fiatisti. Cuídense mucho, que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega.